¿Qué tal amigos? Un nuevo verano ha concluido y como siempre, luego de disfrutar de una hermosa temporada de pileta y sol y aventuras increíbles en el agua, es inevitable este momento tedioso de tener que limpiar y desarmar la pileta de lona. Como vengo haciendo los últimos años, vuelvo a tener el placer de realizar un nuevo video del proceso. Esta vez encontré la manera más sencilla y rápida de limpiar y desarmar y quiero compartir mi experiencia con todos. Una vez que hemos vaciado su contenido, es inevitable que siempre quede algo de agua, que en este caso, como hace varios días la había abandonado, esta agua se convirtió en un líquido fétido y nauseabundo. Bueno, no es para tanto, era agua un poco sucia nomás. Lo mejor es ir desmontando los caños de las patas de los laterales, dejando solamente las esquinas. Y con cuidado, luego si desmontar las esquinas para poder inclinar la pileta hacia un lado, con cuidado poder desmontar las esquinas retardas. ¡Gracias por ver el video! En todo este proceso, el poder de la pelopincho se hace presente para darnos fuerzas para seguir adelante. Ya con la pileta en el suelo, es más sencillo desmontar el resto de los caños, cuidando no romper las partes plásticas que estuvieron meses sometidas a temperaturas extremas. ¡Gracias! 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 Y llegamos a la parte en donde solo se necesita de la hidrolavadora, para desprender la suciedad y sin ningún agregado químico, el poder de la presión del agua hace su trabajo de limpieza. Con cuidado, se voltea la lona para deshacernos del líquido y sin olvidarnos que la parte que tuvo contacto con el suelo, incluyendo la lona protectora, son las más percudidas por la suciedad. Poco a poco, con paciencia, podemos limpiar tres meses de suciedad y solo resta dejar secar muy muy bien al sol. Mi experiencia me dice que solo se necesita dejar secar bien, solamente con sol no más de 24 horas y guardar sin utilizar ningún tipo de talco. Solo es necesario para poder mantenerla y que no haga olor y que no se pura y que no se formen mogos ni hongos, es que estén bien secos todos los elementos. Y a esperar una nueva temporada de pileta en tan solo seis meses más, para volver a repetir todo el proceso nuevamente y que yo vuelva a hacer otro video de cómo armo la pileta y haga un timelapse y luego haga un video de cómo la desarme, cómo la limpio. Espero que este sea el último o esperaré a hacer un nuevo video. Pongan me gusta y suscríbanse al canal que necesito más suscriptores y más me gusta para poder motivar. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.